La música, la comedia y la danza se ha tomado el malecón. Hoy tuvimos comedia, tuvimos risa, tuvimos cantantes, tuvimos grupos folclóricos, nos acompañaron los docentes de la AD, la Asociación de Educadores del Atlántico, a través de la cumbia y el garabato, estuvieron presentes en este encuentro de comedias. Este es un espacio totalmente distinto, es la familia, es la comunidad, los niños, los adultos, los jóvenes, gozando, gozando plenamente de esta fiesta, la fiesta de la comedia, hay que vivirla intensamente, así que te invito, te invito a que vengas, a que goce y disfrute esto, comedia es vida y vida necesita Colombia. ¡Opa! ¡Allá! El lunes y el martes de carnaval vamos a estar en el Parque Olaya y en el Parque Almendra, son eventos completamente gratis para toda la familia y por supuesto tú no te los puedes perder, así que te esperamos, encuentro de comedia 2020, otra forma de vivir el carnaval.